Hoy vamos a preparar envueltos de mazorca con pechuga de pollo y carne de res. Acá tenemos ya adobé la carne y el pollo con salsa de carne, ajo, cebolla y perejil, color y sal. Acá ya tengo la mazorca desgranada y lavada. Y aquí ya tenemos las sojitas de la mazorca para envolver la masa. Bueno, ya tenemos aquí lista la masa de la mazorca. Le colocamos esta cebolla con la sal que está sobreída con aceite. Ahora lo revolvemos. Esto es para que le de un mejor sabor. Lo revolvemos muy bien. Ahora vamos a armar el envuelto. Colocamos tres cucharadas de masa. Luego le colocamos la carne que ya la tenemos aquí alineada. La pechuga. Echamos un poquito de guiso. Y lo envuelvemos. Se le dobla la punta del... para que no se le salga la masa. Luego se le coloca esta... esta verdura por el lado de la olla. Para que no... que quede contra la olla para que no se le salga la masa. Y así sucesivamente con todos los restantes, igual que este. Se pueden dejar ahí hirviendo una... unas cuarenta minutos o... una hora, para que queden bien cocinados, la carne también quede bien cocinada. Ya están cocinados estos deliciosos envueltos de mazorca. Con carne de res y pollo. Muy fáciles de preparar. Deliciosos. Gracias por ver el canal y suscribirse. Los invito a compartir los videos en redes sociales.